¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres? ¡Pom, pom, pón! Se fueron, se fueron, acá. ¡Quítame esto, quítame esto! Espérate, espérate, ¿por qué hay el condón? Sí, sí, ya, no hay condón. Un mes después. Un mes después, un mes después. Dos meses después. Dos meses después. Tres meses después. Tres meses después. Estamos preñados. No, 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 tú estarás preñado. ¿Y con quién estuve esa noche con un fantasma? Bueno, no conmigo, pero eso no quita nada. Sí le quita porque tú fuiste mi primero y más vale que vayas al baby shower y me lo paga. Ay, mira, tú no vengas a manipularme. Además, ¿quién te dijo a ti que eso es mío? Nene, ¿qué es tuyo? ¿Qué esperaste? Nena, lo sé todo. Es que cómo se le ocurre a Carla de todos los hombres en este mundo estar con Junito. ¿Qué has tocado por todo el mundo estar con mi novio como en Quinto? No, 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 no. Eso le falta amor, bueno. Cuidado que ahí viene, ahí viene. Hola, vamos a hacer titis. Mira, yo voy a ir a jugar basque con los panes un rato. Dale, mi amor, te amo. Ay, pues todo fue súper bonito, pero tan rápido. Nunca pensé que un par y me cambiaría la vida. Pero, ¿y tu mamá qué dijo? Ay, ella está súper contenta, otro nieto más. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir estudiando, vamos a trabajar. Pues les tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? Me voy a casar. ¿Qué? Así que Junita está contento. Ay, ella está súper contento. Hermano, qué va, es terrible. ¿Qué pasó? Carla está preñada. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Eso es lo que ella dice. Mira, cuidado, porque por ahí yo veo, yo veo lo que viene por ahí, a ver. Ajá. ¡Junita, casate contigo! Mira, yo lo único que necesito saber es que ustedes van a estar ahí para mí. Pase lo que pase. Claro, ¿cómo estamos? Sin problema, mano. Mira, pero yo debo ir y hablar con ella. Sí, vete a hablar. Eso es muy serio, es muy serio. Mira, Carla, tenemos que hablar. Mira, pues no te preocupes, que un nene es una bendición de Dios. Y nosotros somos tus amigos. Y para lo que sea, siempre. Ay, gracias por el apoyo, ahora amo un montón. Te queremos mucho. Carla, que te dije que tenemos que ir a hablar. Pero nene, vamos a casa, ahí está el sofá, la octava mini party. Es, joven. ¿Vamos? Ajá. Abrázame. Bendición. Este es cual que te he dicho el muchachito. Wanda, encantada. Este es mi esposo Papo, mi hija Ashley, mi nieta recién nacida en Inoshka Marie y mi hijo Brian Anthony. Y Junior, Junior, ¿no está encantado? No, Junior no ha llegado todavía. Explíquenme, porque hasta donde yo sabía, Carla no tenía novio. Y de repente, sale con la sorpresita. Sí que mami, pues yo, pues, estudio con Juniorito desde chiquita. Y fuimos un party, pues. Este es lo que a mí me faltaba. Yo me mando trabajando en el taller. Allá, míralo. Todo es bien. Y ustedes me vienen con esto. Y tú, ¿trabajas? Sí, yo trabajo. ¿En dónde? En el Burger King de debajo. Ay, Dios mío. En el Burger King de debajo. Nelly, ¿tú te crees que con un party en el Burger King tú vamos a tener una familia? Bueno, es un comienzo. No me vengas con comienzos, que bastantes comienzos tengo yo ya. Gracias. ¿Dónde piensas vivir, si se puede saber? Pues yo había pensado vivir aquí. ¿Qué? ¿En dónde? En el sofá. No, María Policía, en tu sofá. ¿En el sofá? Pero tú, déjalo. Ahí vuelvo yo. ¡Ay, Dios mío! Después te vas pa' mi cama. ¿Qué tal? Mira, yo de verdad, yo no quiero causar ningún problema. Yo mejor me voy para mi casa. ¡Qué bonito! Vamos a primero hacer mucha chica y después te zapatea. ¿Sabes cuál? Lo que yo estoy bien seguro, escuchen, es que ustedes tienen que hablar esto a solas, a juntos. Esto es un asunto muy serio, gente. Mira, tienes que mantener en mente que estas son las consecuencias de sus actos. Usted te mire a ver lo pesado mejor antes de meter la espada. Dime, ¿qué vamos a hacer? No, 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 no. Tú me vas a explicar el show que tú me acabas de montar aquí. ¿Quién te dijo a ti que yo quería tener algo que ver con tu familia? Mira, mira, desde que yo estoy preña, y como tú no quieres dormir en el sofá, tengo una mejor idea. Vamos a ir a tu casa. Pero tú estás loca. ¿Cómo que vivir en mi casa? En mi casa no cabemos. Mi abuela está enferma. Además, en mi casa no saben que tú estás preña. ¿Qué? Mira, pues más vale que se lo vayan diciendo, porque este no se cría solo. Mira, tú sabes una cosa, yo me voy de aquí. ¿Qué pasa? ¿Me vas a dejar? Yo no sé. ¿Qué tostó por rozar un condón? ¿Qué tostó por rozar un condón? Debe haberlo pensado, y ahora tengo. Y ahora tienes un problema, un problema, un problema, un problema. Ya está, repara todo, y ya no tengo. Y ya no tienes ninguna opción, ninguna opción, ninguna opción. ¿Qué tostó por rozar un condón? Hay que estar bien preparados cuando llegue el vacilón. ¿Qué tostó por rozar un condón? Hay que estar bien preparados cuando llegue el vacilón. Yo no quiero tener hijos ni casarme a esta edad. Yo mejor salgo corriendo y me voy de este lugar. ¿Qué tostó por rozar un condón? Hay que estar bien preparados cuando llegue el vacilón. Yo no crío más muchachos que a tu hermana, los chavos. No tenemos más espacio ni siquiera en un rincón. Yo trabajo y trabajo, pero siempre estoy atrás. Aquí hace falta más gente que esté mejor preparada. Yo de París, esto es bien fácil, es lo difícil, es lo de criar, criar, criar. Solo criar, criar, criar. Solo criar, criar, criar. Que tostó por rozar un condón. Y por rozar un condón. Que tostá fue mi hermanita. Que tostá fue tu hermanita. Y con ese paquetito solita se va a quedar. Y con ese paquetito solita se va a quedar. Ella tenía muchos sueños. Ella tenía muchos sueños. O de televisión. Y ahora tiene una película de espanto y de terror. Y ahora tiene una película de espanto y de terror. Y ahora tiene una película de espanto y de terror. Que tostó por rozar un condón. Que tostó por rozar un condón. Ya conozco esta historia. Pues se repite. Y siempre tiene un mal final. Un mal final. Un mal final. Sí que sí. Hay que usar el condón. Sí que sí. Hay que usar el condón. Espérate, espérate, miró el condón. Fuerte el aplauso para jóvenes del 98. ¡Qué tostón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!